Seguimos dando buenas noticias a todas las jóvenes de nuestra ciudad. Gracias a nuestro programa de prevención de embarazo adolescente, tenemos una niña que desde el INEM va a ir a los estudios de Houston, Texas, de la NASA, para visitar y conocer de primera mano cómo es esta experiencia. También tendremos a otra beneficiaria de esta convocatoria que es apoyada por un privado y también realizada por SHEIS, esta gran fundación que se encarga de realizar estos sueños. Recordemos que 2022 comparado con 2019 tiene 1.800 niñas menos que quedaron embarazadas y jóvenes también. Esto es un gran logro, sabemos que nos falta muchísimo más porque no queremos a ninguna niña con un embarazo no planeado, no deseado, pero es parte de esta revolución, una revolución que le está llevando computadores a los jóvenes que les está llevando matrícula cero y que las está educando para que tomen las decisiones y puedan postergar y planear su maternidad.